Job 40 Voy a preguntarte y tú me instruirás. ¿Ocho de verdad quieres anular mi juicio? Para afirmar tu derecho, ¿me vas a condenar? Nueve Tienes un brazo tú como el de Dios. Truena tu voz como la suya. Diecea, siñete de majestad y de grandeza, revístete de gloria y de esplendor. Once Derrama la explosión de tu cólera, con una mirada humilla al arrogante. Doce Con una mirada abate al orgulloso, aplasta en el sitio a los malvados. Tres Se hunde los juntos en el suelo, cierra sus rostros en el calabozo. Catorce Y yo mismo te rendiré homenaje, por la victoria que te da tu diestra. Quince Mira a Bemoth, criatura mía, como tú. Se alimenta de hierba como el buey. Diecis Mira su fuerza en sus riñones, en los músculos del vientre su vigor. Diecis Diecis Atiesa su cola igual que un cedro, los nervios de sus muslos se entrelazan. Dieciocho Tubos de bronce son sus vértebras, sus huesos, como barras de hierro. Diecinueve Es la primera de las obras de Dios. Su autor le procuró su espada. Veinte Los montes le aportan un tributo, y todas las fieras que retosan en ellos. Veintiuno Bajo los lotos se recuesta, en escondite de cañas y marismas. Veintidós Los lotos le recubren con su sombra, los sauces del corrente le rodean. Veintitrés Si el río va bravo, no se inquieta, firme está aunque un jordán le llegue hasta la boca. Veinticuatro ¿Quién, pues, podrá prenderle por los ojos, taladrá su nariz con punzones? Veinticinco Y al leviatán, le pescarás tú a anzuelo, sujetarás con un cordel su lengua. Veintiséis Harás pasar por su nariz un junco. Taladrarás con un gancho su quijada. Veintisiete Te hará por ventura largas súplicas. Te hablará con timidez. Veintiocho Pactará contigo un contrato de ser tu siervo para siempre. Veintinueve Jugarás con él como con un pájaro, o lo atarás para juguete de tus niñas. Treinta Traficarán con él los asociados. Se le disputarán los mercadores. Treinta Y uno Acribillarás su piel de dardos. Clavarás con el arpón su cabeza. Treinta Y dos Pon sobre él tu mano. Al recordar la lucha no tendrás ganas de volver. Escorta a mi Cácero